Mañana es este viernes 17 de noviembre y seguimos aquí por la señal abierta 14.1 a través de TBR acompañando su mañanita y su cierre de semana igualmente. Para nosotros es vital poder tener su opinión, que usted comparta su comentario a través de nuestras líneas, a través de nuestro WhatsApp, más 569-6253-2873. Todo lo que usted quiera, bienvenido será siempre. Con respeto, pues, pero será bienvenido porque su opinión sí nos importa. Así que en este momento le recuerdo, como siempre, que somos el matinal de las regiones. Así que sí nos importa lo que pase en cada rinconcito de nuestro país. Por lo mismo, agarramos las maletas y nos vamos derechito a la región de Los Lagos, donde tomamos conexión con nuestro querido Alan Gómez. Buenos días, ¿cómo estás, Alan? Hola, cada vez tan gusto saludarte nuevamente aquí en la casa, nomás en la oficina, por supuesto, respecto al mal tiempo. Un poquito resfriado, la verdad, porque está tan mal. Con el cambio de temperatura que uno hace normalmente, la verdad es que la garganta anda un poquito mal. Así que, pero estamos bien, por lo menos, todo bien. Eso es lo importante, a cuidarse, por favor, Alan. E igualmente, algo preocupante que está pasando a lo largo de todo Chile. Hay una sensación de toda la ciudadanía en lo que está pasando con la seguridad en los diferentes rincones del territorio nacional. Así es, Cata. Como tú lo señalas, mira, siempre lo hemos comentado en diferentes despachos que hemos realizado en tu conexión matinal sobre la seguridad de nuestro país. Y Chiloé no queda a menos, por supuesto. Hay como unas pequeñas que siguen con la seguridad tremenda, claramente, porque yo lo he señalado más de una ocasión. También hemos tenido momentos en los que uno puede salir tranquilamente, dejar el auto, quizás con muchas veces los vidrios abajo, ¿no es cierto? Lo que me ha tocado hacer muchas veces, porque la seguridad está en sí. Pero también no porque aquellas comunas sean seguras, significa que no se deben de preocupar. Y es por ello de que la municipalidad de Curacoa de Vélez, junto con otros municipios, hicieron un convenio de colaboración para hacer patrullajes mixtos. ¿Qué quiere decir patrullajes mixtos? Que en este caso lo van a hacer con claramente lo que fue abordado hace un par de meses atrás, que también mostramos a través de tu conexión matinal, sobre el vehículo de seguridad pública que se instauró en esta misma comuna, la comuna más pequeña de la provincia de Chilota. El día de ayer, ahí ustedes pueden ver en imágenes, en el Centro Cultural, específicamente se realizó la firma de este convenio de colaboración con el OS14, y ahí entre la municipalidad de Curacoa de Vélez y también la municipalidad de Ancud, y también de Quemchi y Carabineros de Chile, el cual va a permitir esta realización de patrullajes mixtos preventivos en diferentes sectores de la comuna, sectores rurales y también la parte urbana. El documento fue firmado por la autoridad máxima, claramente, que es la alcaldesa Javira Yañez Rebolledo, junto al jefe de zona de Carabineros de la región de Los Lagos, quien es el general Héctor Valdés. Y también hubo presencia tanto de concejales y también de funcionarios municipales. El convenio tiene, en este caso, como objetivo poder aunar esfuerzos en miras a posibilitar al máximo la seguridad pública comunal de esta comuna, mediante un trabajo mancomunado entre ambos estamentos, consistente también en patrullajes preventivos focalizados en conjunto, conformado también un dispositivo integrado por funcionarios de ambas instituciones en el vehículo de seguridad pública, recientemente adquirido con fondos de la subsecretaría de prevención del delito. Así que, importante información, importante convenio, importantes chances que están claramente para que la seguridad siga siendo un hincapié en estas comunas que, de por sí, siempre tienen un alto rendimiento en cuanto a la eficacia de los de Chile, por supuesto, quienes son quienes se albergan claramente en esta comuna. Tienen claro que, aparte, Culaco de Vélez solamente tiene un retén, un retén con aproximadamente 8 a 10 policiales que se tienen que disparcir claramente por toda la comuna. Independiente que sea, muchas veces, la comuna pequeña de Chiloé, también tiene sectores rurales bastante alentados, por ejemplo, de la parte urbana, hasta uno de los sectores más que te demora entre media hora a 40 minutos en vehículo. Entonces, muchas veces, cuando pasan algunos incidentes, puede ser violencia de traficidad, puede ser algún incidente, algún delito, lo que sea, tampoco no pueden estar de inmediato. Entonces, para esto va a existir este tipo de patrullajes mixtos, claramente, para que, de alguna forma, puedan estar constantemente en estos sectores rurales. Así que, importante, importante para que esta comuna tan pequeña siga en el margen de la seguridad pública. ¿Te acuerdas, Cata, que hace un tiempo atrás, dimos a conocer de que en Culaco de Vélez existió un robo? Desde ese robo no ha ocurrido ningún tipo de incidente delictual en Culaco de Vélez. Entonces, eso también es muy importante recalcar. Una comuna segura, pero que se sigue preocupando por la seguridad pública. Y eso es lo que se tiene que llevar a cabo en todo momento. Si la comuna es segura, no hay que despreocuparse por ello. Hay que seguir incentivando a través de las diferentes oficinas, claramente, porque Culaco de Vélez implementó una oficina de la mujer y equidad de género, implementó una oficina de seguridad pública, y hoy en día también están tratando de incorporar aún más respecto a esto, la colaboración, el trabajo mancomunado, tanto con Carabineros de Chile y con las diferentes unidades del municipio, respecto a la seguridad pública. Algo que ojalá se pueda recalcar, se pueda repetir también en diferentes partes de nuestro país, comunas pequeñas, para que sigan siendo aún más seguras en momentos, no solamente de épocas estivales o veranos, sino que en el transcurso de todo el año, para que niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, tengan la seguridad oportuna, claramente, de poder salir a comprar, de poder dar un paseo por la calle, sin tener que preocuparse, en este caso, de algún tipo de incidente respecto a lo delictual, respecto a cualquier tipo de anomalía, respecto a lo que estamos señalando. Así que es importante que una de las comunas más pequeñas de Chiloé siga prosperando con más y mejores proyectos. La razón, querido Alan, yo creo que es un ejemplo, igualmente, a seguir, el no reaccionar luego de que algo ocurra, no esperar a que algo peor, ¿cierto?, le ocurra a la comunidad, sin lugar a dudas, quizás lamentar víctimas, sino que poder, ahora, ya, ejercer un plan de acción. Así que, tremendo mensaje y ejemplo a seguir para el resto del territorio nacional. Tenemos declaraciones de la alcaldesa, tenemos diferentes visiones, a ver si lo podemos, en este momento, conectar con nuestros televidentes. Sí, claro que sí. Mira, tenemos las declaraciones de la alcaldesa de Curaco de Vélez, quien da a conocer su contento respecto a esto, tener claro que también es la única mujer alcaldesa, máxima autoridad comunal, acá en la provincia de Chilota, y la segunda alcaldesa en la región de Los Lagos. Así que, no es menor, por supuesto, que el poder femenino se vaya empoderando poquito a poco acá en la región. Y también, por supuesto, por parte de carabineros, claramente, quien da a conocer toda su satisfacción respecto a esto. Son tres comunas y, claramente, una de las más importantes de que se pueda realizar este tipo de actividades y convenios, claramente, es Curaco de Vélez, por lo que señalamos anteriormente, por ser una de las comunas más pequeñas y donde se llevó a cabo la actividad, la ceremonia en sí de la firma de este comino. Así que, te invito a escuchar a continuación estas declaraciones. Revisamos la nota, Alan. Decirles que junto al Consejo Municipal estamos trabajando por algo tan importante como es la seguridad de todos y todas. Hace un tiempo atrás, mediante gestiones, sin gastar ningún peso del recurso municipal, se adquirió un vehículo de seguridad pública. Y hoy, en la comuna de Curaco de Vélez, con la visita y la presencia del general, hemos suscrito un importante convenio que nos va a permitir trabajar codo a codo junto a carabineros de Chile para hacer una fiscalización efectiva en materia de seguridad. Queremos que la prevención sea el tema en los vecinos y vecinas de Curaco de Vélez, así que pronto podrán ver el vehículo de seguridad pública circulando en nuestra comuna y en todos los sectores rurales de Curaco de Vélez. Bueno, yo le decía recién a los alcaldes de Kemchi, de Curaco de Vélez y Yancud que realmente yo como jefe de zona me siento lagado de poder estar en esta oportunidad firmando tres convenios a la vez con tres importantes municipios de la provincia de Chiloé como son Kemchi, Curaco de Vélez y Yancud porque eso da cuenta del interés de las autoridades locales en sumarse a esta iniciativa propulsada por carabineros de hacer estas patrullas mixtas con personal municipal y personal de carabineros en vehículos que son aportados por el gobierno porque en definitiva esto viene a dar respuesta a una necesidad de parte de la comunidad de ver más a sus carabineros en la calle de ver más acción de parte de las autoridades de Estado y el Estado en terreno solucionando sus problemas claro, estas patrullas no vienen destinadas a lo mejor a los procedimientos de mayor connotación social pero sí viene justamente a, por añadidura liberar personal nuestro para esos procedimientos que son más gravosos y atender procedimientos a lo mejor de menor grabación así que nosotros estamos muy contentos estamos felices especialmente porque en esta provincia de las 10 comunas ya van 8 que llevan el convenio y eso es muy notorio es muy importante y da cuenta, como decía al principio de la preocupación de los municipios por sumarse a esta iniciativa Tremenda información que nos traes Alan agradecidos de tener nuevamente un despacho contigo te deseamos un increíble fin de semana y quedamos atentos a todo lo que pasa en la región de Los Lagos Muchas gracias Cata, muchas gracias a ustedes por siempre la disposición claramente de poder mostrar lo que está pasando acá en la región de Los Lagos y en sus lugares más recónditos somos el canal de las regiones somos donde llegamos a los lugares más lejanos donde muchas veces no se ve claramente lo que está pasando en los lugares más insulares así que agradecido a ustedes claramente y ya estaremos la próxima semana informando respecto a lo que está pasando acá en Chiloé la próxima semana voy a tratar de informar sobre las próximas actividades que se vienen para diciembre tenemos un panorama imperdible porque ya se vienen las vacaciones ya se viene diciembre no es cierto las familias van a querer salir y como siempre hemos dicho Chiloé va a ser un imperdible por supuesto panorama para que todos vengan a disfrutar así que les vamos a estar informando sobre las actividades costumbristas en diciembre ya se viene la fiesta del cordero imagínate Uy me imagino toda esa información entonces Alan que nos esperan te mandamos un abrazo gigante muchas gracias muchas gracias a ti Cata que estés muy bien chau 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 continuemos aquí a través de tu conexión matinal acompañando su jornada nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y ya pronto regresamos con mucho más aquí en TBR ¡Gracias!